Hola Mugivaras, yo soy Maiti y bienvenido al canal Animefi. Hoy, siguiendo los vídeos de One Piece, hablaremos de la evolución de Luofi. El entrenamiento es esencial para que un personaje aprenda un concepto de habilidad y pueda usar nuevos poderes. Mientras Luofi y los Mugivara continúan navegando por el vasto mar para encontrar el tesoro de One Piece, se encuentra con personas que les enseñan nuevas habilidades o técnicas para que desarrollen sus poderes. Esto permite que los Mugivaras se vuelvan aún más poderosos para poder enfrentar los peligros que se avecinan. Además de permitir que los personajes puedan adaptar estos conceptos de habilidades de la manera que quieran. Incluso logrando inventar una técnica o habilidades en las que pueden ser mucho más poderosas que las originales, Luofi aprende diferentes técnicas con varios personajes a lo largo de su historia. En el vídeo de hoy hablaremos sobre los entrenamientos de Luofi, lo que aprendió durante ellos, qué habilidades adquirió gracias a sus entrenadores y que le enseñaron y qué personajes en el futuro podrían. Enseñarle a Luofi una nueva técnica o habilidad. Y ya cuento con tu ayuda para dejar tu like en el vídeo para apoyar al canal. También espero que te suscribas si aún eres nuevo aquí y dejes tu comentario diciendo tus opiniones y cuáles son los próximos vídeos que quieres ver aquí en el canal. Ahora vamos al vídeo. Chicos, Luofi actualmente es muy fuerte, capaz de enfrentarse incluso a un Yonko. Y esto solo fue posible debido a su largo entrenamiento y experiencia en combate. Pero su fuerza aún no es lo suficientemente grande como para enfrentar los peligros que aún se avecinan. Como hemos visto, se necesitaron dos piratas de la peor generación para derrotar a Big Mom, a saber, Kiddy y Lau, y todavía era necesario que usaran el poder de sus frutos despiertos, que llevaban sus cuerpos al límite. Recordando que sucedieron muchas cosas que influyeron en la derrota de Big Mom, pues si esta batalla hubiera ocurrido en otras circunstancias, la derrota de Lau y Kiddy sería inevitable. Aunque Lau y Kiddy le hicieron un gran daño al cuerpo de Big Mom con sus frutas del Diablo despiertas, debemos recordar que ella había luchado contra varios piratas poderosos antes, por lo que ya estaba muy cansada en este punto. Lau y Kiddy también solo pudieron derrotarla debido a la explosión que desencadenó, además de caer de Onigashima, que estaba muy lejos del suelo, lo que provocó una gran explosión que resultó en su derrota. De la misma manera, también sería difícil para Luofi poder derrotar a Kaido solo, ya que parece tener una resistencia aún mayor que Big Mom. Dejarlo exhausto o incluso tratar de lanzar Onigashima no sería suficiente para derrotarlo. Además, ya se ha dicho en el manga que Kaido está muy cansado, ya que estaba usando los poderes de la fruta del Diablo para mantener a Onigashima volando, además de haber luchado contra Luofi y varios enemigos. Incluso si está alcanzando el nivel de un Yonko, eso podría no ser suficiente. Todavía necesita entrenamiento. Un entrenamiento en el que pueda aprender un nuevo concepto de técnica usando Haki o algo similar. Pero antes es necesario que aparezca un personaje experimentado para introducirnos en esta nueva técnica, explicando correctamente cómo funciona este nuevo poder y cómo Luofi podrá obtenerlo. Tal y como nos explicó Rayleigh sobre el concepto de Haki, Este personaje podría ser el pirata que inspiró a Luofi para comenzar su viaje, Shanks. Quien más podría enseñarle a Luofi a obtener el poder necesario para derrotar a Onigashima. Después de todo, él también es uno de los emperadores. Shanks es el más calificado para enseñarle nuevas habilidades a Luofi. Su fuerza y Haki se encuentran entre las más poderosas, ya que usa estas dos técnicas para derrotar a cualquier enemigo. Pero antes de comenzar a hablar sobre las técnicas que Shanks podría enseñarle a Luofi, Primero hablemos sobre lo que motivó a Luofi a fortalecerse y cómo a través de su primer entrenamiento logró volverse aún más fuerte. Luofi desde el principio aprendió a usar sus habilidades por sí mismo. A pesar de que fue criado por Dadan, quien lideraba un grupo muy fuerte, ella nunca le enseñó el concepto básico del combate, por lo que Luofi tuvo que aprenderlo por sí mismo. A través de su creatividad, Luofi fue capaz de crear muchas técnicas asombrosas para poder usar junto con sus poderes de la fruta del diablo, de goma, para poder vencer a sus oponentes incluso si tenía una fruta no tan adecuada para las batallas. Después de crecer y dirigirse al mar para hacer realidad sus sueños, Luofi formó gradualmente su tripulación, reclutando a muchos miembros muy poderosos y habilidosos para que se unieran a él para que ellos también pudieran cumplir sus sueños. Durante gran parte de su aventura, Luofi nunca se preocupó por volverse más fuerte. Su evolución constante se produjo a través de sus experiencias en combate. Mientras luchaba contra oponentes poderosos, sus habilidades también evolucionaron. En consecuencia, Luofi también creó nuevas técnicas para usar junto con su fruta del diablo, de modo que tuviera una mayor variedad de técnicas para usar durante el combate, y así tener más posibilidades de derrotar a sus oponentes. En el arco de Skipiea se introdujo Haki, pero muy vagamente, su concepto aún no se había desarrollado, por lo que nuestro conocimiento de Haki hasta ese momento era prácticamente nulo, por lo que nadie sabía sobre ese poder. Después de muchos arcos sin ningún entrenamiento, Luofi y los Mugivaras van al archipiélago Sabaody, donde conocen a Rayleigh, un ex miembro de la tripulación del Rey de los Piratas, siendo su mano derecha. Conociendo los logros de Luofi y viendo el gran parecido que tenía con su capitán, Rayleigh y Luofi forman una gran amistad. Rayleigh incluso se ofreció a contarles la verdad sobre One Piece y la historia del siglo vacío a Luofi y Nico Robin. Pero como era de esperar, los dos se negaron, ya que dicen que les gustaría lograr sus sueños por sí mismos, lo que hizo que Rayleigh se sintiera aún más orgulloso de la determinación que poseían los Mugivaras, confiando en su fe en que los Mugivaras serían los próximos en encontrar One Piece. Después de que los piratas de la peor generación causan estragos en el archipiélago Sabaody y llaman la atención. De Seke y Seifu y los marines, Bartolomé Kume es enviado junto con Kizaru y algunos marines para detener a los piratas. Kizaru comienza a derrotar a varios piratas de la peor generación mientras Kume se enfrenta a los Mugivaras. Durante su enfrentamiento contra los Mugivaras, Kume demuestra que su fuerza es insignificante comparada con su poder, pudiendo defenderse fácilmente de los ataques de cualquier Mugivara. A pesar de que parecía que Kume estaba luchando contra los Mugivaras solo para capturarlos y llevárselos a los marines, sus objetivos eran muy diferentes, estaba allí para protegerlos. Para evitar que Kizaru luchara contra los Mugivaras, decidió luchar contra todos, para poder enviar a cada Mugivara a un lugar diferente, un lugar donde estarían a salvo de los marines y lejos de Kizaru, pero los Mugivara, especialmente Luofi, no sabían cuál era su verdadero objetivo. Cada vez que Kume tocaba un Mugivara con su fruta del diablo, Luofi pensaba que los estaba eliminando. Luofi desesperado solo podía ver desaparecer a sus compañeros. Comentó que su fuerza no serviría de nada en ese momento. Luofi por primera vez se sintió débil. Debido a que realmente no era lo suficientemente fuerte, no pudo derrotar a Kume mientras pensaba en ello. Uno a uno todos sus compañeros desaparecieron, hasta que llegó su turno, sin poder hacer nada. También es golpeado por el poder del fruto del diablo de Kume, haciéndolo desaparecer. Luego de que su tripulación se separa, Luofi es enviado a la isla de Boa Hanko. Luego de varios eventos que terminan con él formando una gran amistad con ella, Luofi decide participar en una gran batalla cuando se entera del lugar donde su hermano, Ace, había sido capturado y estaba a punto de perder la vida. Luofi se da cuenta nuevamente que su fuerza fue insuficiente para salvar a un amigo. A punto de renunciar a todo, Dean Bale le recuerda que tiene amigos que siempre estarán a su lado. Aunque no sea el pirata más fuerte del mundo y necesita protegerlos, Luofi está decidido a volverse aún más fuerte y decide comenzar a entrenar. Pero entrenar solo no sería suficiente para que él obtenga la fuerza suficiente para poder ayudar a sus amigos. Si es necesario, Rayleigh luego aparece para entrenarlo, enseñándole un concepto que se introdujo hace mucho tiempo. Pero ahora se explicaría correctamente cómo funciona este poder. Luego Rayleigh le enseña a Luofi cómo usar los tres tipos de Haki. Esto para poder enfrentarse a los usuarios de Logia y además poder adaptar a Haki de la manera que él quería. Eso fue exactamente lo que hizo Luofi. Con Haki pudo adaptar su Gear, permitiéndole usar tres transformaciones que aumentarían sus habilidades. Con Shanks, Luofi podría aprender a usar mejor su Haki, de modo que pudiera igualar al de un Yonko. No solo eso, Shanks también podría enseñarle sobre un nuevo concepto de Haki. También puede dominar el aún desconocido Kenbunsoku Haki avanzado. Se dice que este Haki es capaz de predecir el futuro, pero hasta ahora solo hemos visto un poco de todo su potencial. Y con este entrenamiento Shanks podría enseñarle a Luofi a usarlo. Porque podría usarlo para poder predecir ataques sorpresa de sus oponentes. O incluso predecir los movimientos que hará su enemigo, como si realmente estuviera viendo el futuro. Algo que Shanks ha demostrado tener la capacidad de hacer. O tal vez pueda aprender un nuevo concepto relacionado con Kenbunsoku Haki. Dándole a Luofi una habilidad sensorial aún mayor, al igual que Enel. Que poseía la capacidad de saber todo lo que estaba sucediendo en Esquipea. Haciendo a Luofi prácticamente invencible. Pudiendo saber todo lo que sucede a su alrededor. Pudiendo tal vez sentir el alcance de una isla o incluso de una ciudad. Como sabemos dentro del universo de One Piece hay varias técnicas que los personajes hacen en honor o referencia. Otro usuario de la fruta del diablo. Uno de estos ejemplos es Red Hawk de Luofi que hace referencia a su hermano Ace. O incluso la nueva Room de Lau que le permite crear una esfera que anula todo el sonido que hay dentro de esa esfera. Haciendo referencia a corazón. Así que nada impediría que Luofi pudiera crear una técnica con Kenbunsoku Haki que le permitirá poseer todas las habilidades sensoriales de Enel. Así que hay una gran posibilidad de que Shanks sea quien entrene a Luofi. Para que en un futuro pueda enfrentarse a oponentes muy fuertes al nivel de Junko. Como la era de Shanks puede estar terminando, él le pasaría su legado a Luofi. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Podrá Shanks entrenar a Luofi en el futuro? ¿Qué técnicas o habilidades puede adquirir Luofi con este entrenamiento? ¿Existe la posibilidad de que Luofi pueda obtener habilidades sensoriales como las de Enel? Deja tu opinión en los comentarios. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.